Margot Robbie sorprendió a todos sus seguidores al revelar la primera foto de Harley Quinn para la película Birds of Prey. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una fotografía donde luce el nuevo look de Quinn, que deja atrás las coletas, usando un llamativo collar donde se lee, brut, además de vestir una chamarra retro llena de tiras de colores. Birds of Prey contará las aventuras de Harley Quinn, Black Canary, Huntress, Cassandra Cain y René Montoya. El villano de la cinta será Black Mask y estará interpretado por Ewan McGregor. La película se estrenará en 2020 y será otra de las franquicias de DC Comics, a quienes recordemos no les fue muy bien con Suicide Squad, donde Robbie se estrenó como la famosa villana.